Tú fuiste a ver doctores en Estados Unidos, ¿no? Sí. Para lo tuyo. Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Caro. Sí. Muy caro. ¿Después de cuántos años de estar buscando, haciendo research y todo? En el 2014, casi 2015, te encontré a ti en YouTube. Tienes que hacer bien la búsqueda. ¿Encuentras videos de cirugía? No vean videos de cirugía. No. Por favor, no vean eso. Pero videos de médicos hablando sobre la técnica, no hay. Ha crecido tanto que ahora si tú buscas All In Forward, tú eres uno de los primeros que sale. ¿Quién sale? Uy, lo llevo haciendo durante años. Es de lo mejor que hay. Es la técnica más avanzada que existe. Es el top notch de las técnicas en implantología. Yo llevo haciendo implantes 20 años. ¿Qué le pasó a tus dientes? ¿Por qué llegaste a esa técnica o qué sucedió? No me gustaba en Isla el dentista. Yo me lavaba los dientes bien, pero no era suficiente. Se fueron deteriorando poco a poco. Perdimos dientes. El cigarrillo, refresco, stress, everything se acumula. Ellos pagaron. A lo que tú te dedicas es algo de mucho estrés. Porque tú manejas el track trailer, el granote. Es mucho estrés, es apretar dientes, es estar con constante tensión. Casi 3,000 millas semanales. Imagínate, no, bueno. Y con ese estrés, todo eso va a la boca. Y eso hace que destruyas dientes también. Y veniste a hacerte un tratamiento que es un tratamiento muy avanzado. Es un tratamiento que se llama Hold on 4. En donde se colocan implantes muy largos, muy fuertes, muy resistentes. Y que obviamente esos van a ser el anclaje para esta estructura. Ahorita lo que hicimos fue una cirugía hace 7 días, más o menos. Sí. ¿Y cómo te sentiste después de la cirugía? Al otro día yo me levanté bien. Tú viste la foto, yo estaba bien. ¿Cómo si nada hubiera pasado? No estaba hinchado, ni moretones, nada. No, yo me siento bien. Yo no siento que los tengo ahí. ¿Qué tal, eh? Desde el primer día. Al otro día yo me levanté, tú me viste. Como si nada hubiera pasado. Bueno, yo digo también, están en el paciente. Exacto. Es una cirugía súper bien hecha en donde quitamos todos los dientes que quedaban. Sí. Colocamos los implantes. Tenemos cuatro arriba, cuatro abajo. Y pusimos, obviamente, algo que va a estar provisional. Vas a regresar en unos meses para hacer ya la carga completa de tus implantes. Y mira, aquí está el resultado. Mira qué sonrisa tan bella. Ahora sí, ¿qué te dijo tu esposa de tus dientes? Oh, ya está más contenta que yo. Maravilloso. Qué gusto tenerte, mi querido Carlos. Eres muy amable. Gracias. Gracias a todos por ver este video de Cancún Cosmetic Dentistry. Y de lo que estamos haciendo aquí en Cancún en implantología, en sonrisas, makeovers. Que eso es una belleza, ¿no? Gracias por todo. Saludarlos. Soy el Dr. Arzate, aquí en Cancún. Gracias. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.